De noche cuando me acuesto le rezo a la Virgen de la Macarena Y ahí en mi cuarto solita a mi Virgencita le cuento mis penas Y de corazón le pido que el gitano que yo quiero Mientras que en el mundo viva no me sea traicionero Y si lo consigo, y si lo consigo me pongo una mala A mi Virgencita, a mi Virgencita de la Macarena Y de corazón le pido que el gitano que yo quiero Mientras que en el mundo viva no me sea traicionero Y si lo consigo, y si lo consigo me pongo una mala A mi Virgencita, a mi Virgencita de la Macarena A mi Virgencita de la Macarena